Yo por ejemplo me ven con la vez pasada de los problemas, y en caso de que no haya muchas preguntas, preparé más o menos dos pequeñas exposiciones. ¿Quién quiere empezar haciendo preguntas? Tú y Ángeles, que no hayas. Bueno, yo tengo una pregunta, perdón, la que hiciste la vez pasada, el riesgo de, lo llamaste así, el riesgo de la pretensión de identidad o de volver hacia la esencia, o hacia la esencia no, sino como esencia, o digamos así, autocristando la esencia. Eso se debe a que la libertad, y eso me lo presentó por correo a un paréntesis, Entonces, si hay preguntas en la red, por los de YouTube o por lo que sea, yo te agradecería que las recojas, que ya no tenés que estar entrando a las recojas. Entonces, una pregunta que me hizo Gustavo, porque no queda bien explicado en la glosa. La libertad, como trascendental de la persona, cuando se cae en cuenta que es un trascendental personal, se da cuenta, se nota, pues se alcanza, que es dual, en el sentido de que como método, equivale a alcanzar el tema. Yo le acerco a alcanzar el tema, pero, por decirlo así, otorgándose al tema. No, pero creo que es bajo el tema. Esta, esta, es esta, mira. Bajar un poquito. Ah, era más antes de que quería... No, más eso, sí. Otorgándose al tema. Sí, yo, esto no lo he encontrado así dicho en foro, pero es una manera de entender que al alcanzar el tema, por decirlo así, el tema no queda definitivamente alcanzado, sino que precisamente el método es solidario con el tema en cuanto que se le otorga como método. Y entonces metodiza el tema, que eso es lo que son los trascendentales personales. Es decir, como tema también son métodos. Pero la libertad, a diferencia de los otros tres, o yo creo que en cierta manera también la intimidad, porque es lógico, ¿no? Pues es comprensible. La intimidad es, o como lo llaman poro, lo llaman algunos de los polianos, la coexistencia, aunque yo he sugerido equiparar la coexistencia con el carácter de además, porque tiene la palabra existencia y la palabra ser, es decir, el serco del dual, del ademán. Entonces, la sorprendente del ademán es que no es ademán como manera definitiva, lo que aquí dijimos másmente más, que era una manera simplemente de instruir. Pero me parece que, aunque esto sea un poco mecánico, por decirlo así, el pueblo siempre decía, que tú eres muy mecánico para pensar. Es un poco mecánico en el sentido de que en alcanzando el tema se le otorga cualquier trascendente personal. De manera que el inteligente personal como trascendental es la sabiduría alcanzando el ademán, pero convirtiéndolo a el ademán, convirtiéndolo, es decir, en método saciencial para un tema ulterior. Para un tema ulterior, que en el caso del inteligir y del amar, Polo lo muestra y dice, pues, en el amar es la aceptación que se busca, y en el inteligir es no solo el buscar la aceptación, no es solo buscar, no es solo un tema distinto, sino buscarse, porque precisamente al inteligir el ademán, o inteligiendo el ademán como sabiduría, el ademán por ser ademán nunca es acabadamente inteligido. Es que eso fue lo que vimos al inicio, que la señora o la mujer no solamente está buscando la aceptación, sino en correspondencia también entregarse. Eso me lo dijo ayer un exministro que sale a ver el perro de la casa al parque, del barrio, ¿no? Y entonces me pone un tema, él es ateo, yo quiero que se acerque a Dios la mano, si lo consigo, ojalá lo encomienden ustedes. Y entonces puso el tema y le dije, tú me estás poniendo el tema de la persona, si quieres nos sentamos y empezamos a hablar de él, ¿no? No saben la que se mete. Y además contigo. Pasa cuando se habla con un filósofo que uno empieza, pero nunca termina la conversación. Yo es que me traía una cosa de Kierkegaard, creo, ¿no? Me decía, es que dice que la angustia es comenzar el diálogo con la persona, algo así me dijo, ¿no? Entonces le dije, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No, él no estaba perdido, ¿no? Nada, todo mal. Entonces, claro, el ser personal, como además, digamos, como nunca se logra ni inteligir, y tampoco se puede dar, porque no es capaz de dar, sí, el además es incapaz de darse porque entonces está inacabado. Es inconsumable, pero nunca es definitivo, nunca se ha cerrado. Entonces, pero la diferencia de la libertad y en cierta manera de la intimidad es que no hay tema ulterior para la libertad. Es decir, la libertad cuando se alcanza, según la sabiduría como método también de libertad, el hábito de sabiduría no es solo intelectual, sino que es a la vez de amar y es íntimo, y no propiamente práctico, porque lo práctico está siempre en el nivel de la esencia, pero es el de amar y es, desde luego, el que abre la intimidad, y la que abre la intimidad la libertad propiamente, y la abre precisamente porque se engrandece como libertad, porque se amplía como libertad. Entonces, el tema del nivel de la libertad no hay, es más libertad. Siempre el tema de la libertad no es libertad. Entonces, por decirlo así, es el único trascendental que podría, pues, podría, digamos, coexistir intrínsecamente en soledad, claro, como se convierte con nosotros es imposible la soledad, pero es un trascendental personal en cierta medida anómalo porque no se abre al co, a no ser que se comunique algo del trascendental personal. Porque lo que se hace cuando ve que no encuentra tema, porque es, él no tiene tema interior, por así decirlo, es un tema que se vuelve puro método. La libertad es un tema que se vuelve puro método. Porque el método lo alcanza y se lo atorna. Y al ser exclusivamente metódico, su carácter metódico, su valor metódico, es simplemente para ser más método. Para ser más libertad, y ese es el ampliarse de la intimidad personal. Pero claro, si eso fuera solamente así, sería soledad. Entonces, la libertad baja, como disponer, y es propiamente la libertad la que abre la esencia también. La que abre la esencia es un despliegue de la libertad para asegurarse temas distintos a la libertad. Y precisamente porque puede también rehusarse a continuarse de los otros trascendentales, o sea, no buscar, rehusarse a la búsqueda de un tema anterior, porque ella lo tiene, digamos, la libertad lo tiene el inteligente y el amar, por eso surge la pretensión de la identidad. En la libertad es donde puede, digamos, configurarse en el ser personal creado una pretensión de identidad, precisamente porque es lo más semejante a la identidad, precisamente es la libertad como tema sin tema, o tema que se torna puro método, es lo más semejante a la, aunque no es idéntico, porque es un carácter. Y por eso, es un, entre comillas, riesgo ineludible. Es decir, siempre cabe la posibilidad de rehusarse a buscar un tema anterior más alto, y pretender la identidad sellando, sino porque la libertad tampoco es boba, ¿no? Se da cuenta que ella es además, entonces trata de suscitar y de constituir la esencia, o desea autodestarla, de manera que al final pudiera, digamos, alcanzar la identidad, que solo fuera a través del tiempo. Entonces, entonces, esa es la, mucha parte de la filosofía idealista. Es una pretensión de identidad, sin, sin ateniéndose a la, a la, a la actividad. Bueno, eso es lo que contestó, lo que me faltaba para la respuesta a la pregunta anterior. Yo, en ese día yo quería, no sé si añadir algo que había encontrado en el polo, y es que el, el disponer, el, el, el carácter de además, cuando baja como esencia, me parece que hay una aclaración, y es que baja según la esencia, y no, no de otra manera. Porque hay una esencia previa. Sí, y que también... Esa fue la pregunta de Maúl. Exacto, que él preguntaba, era cómo, cómo en ese bajar de la demás, no se pierde la esencia. No se pierde, no desaparece, decía él. Y me parece que en algún lado Polo dice que esa esencialización o esa personalización de la esencia se da según la esencia y no un disponer de la esencia a... De acuerdo, eso desde luego. Es decir, una vez que la esencia ha, digamos, está siendo suscitada y constituida según el vertió y el querer de Dios, entonces en ningún momento yo puedo disponer de nada de lo que es, sino que es el mí disponer. Es el mí disponer. Entonces no puedo disponer del disponer. Esto que Polo llama pecado, pecado es disponer del disponer. Es decir, considerar que lo que he afestado, autoafestado, con carácter de yo, o sea, como un mío de la persona, y no tuyo, sino mío, el carácter de yo es mi esencia, pero es la persona. Entonces no separado de la persona, que fue una observación que le decía en algún momento también en las sesiones anteriores, el carácter, el yo no es la esencia. El yo es la esencia en cuanto que procede el descenso de la persona, y en cuanto que la persona, por así decir, la propia como suya, es la esencia. No es la esencia del hombre, en general, es mi esencia, que es esencia humana, de la persona humana, claro. Entonces por eso es una esencia, y por eso no la esencia humana no es universal. Pero además de eso, o me han dicho previamente a eso, o de antemano, es que si miramos esto desde un punto de vista no temporal, sino de prioridad en cuanto al ser, no vale pensar en una esencia para personalizarla, sino que sustituir y suscitar y constituir la esencia es personalizarla. No se puede tener una esencia para personalizarla, sino que esenciar, a mí me gusta usar la esencia como bueno, el esencial comporta distinción real cuando no es el de Dios, pero no hay esencia para esenciar, esencial es el acto de ser esencial por su carencia de identidad. Entonces el ser humano como además no tiene de antemano una esencia, no le compete de antemano una esencia, a no ser que tengamos en cuenta la naturaleza orgánica. Porque el ser humano fue creado por Dios asumiendo el cosmos, como fue. Pero la esencia humana no es la naturaleza asumida, es ser la vida recibida. La esencia humana es la vida que se añade, porque es que tampoco acaba de ser añadida y tampoco acaba de ser recibida. Entonces, pero lo primario como ser o lo más prioritario como ser en la esencia es la vida añadida. Y la vida añadida no es previa a la demás en ningún sentido. En ese sentido sí desaparece la esencia porque estamos acostumbrados a pensar la esencia por la parte del acto de ser. Como si fueran dos posibles... Dos entidades ya distintas. Sí, eso viene y eso también lo empecé a explicar y es una de las explicaciones que quería dar, pero lo vamos al final cuando vayamos a escuchar las preguntas. Entonces, ver por qué en la filosofía no solo escolástica tardía, también en Santo Tomás en cierta manera, sobre todo en su comienzo, por dependencia de Avicenna precisamente, que es interpretar Aristóteles, en ese sentido surge el tema de esencia y existencia, permitiendo entenderlos o con distinción real como cosas o con distinción virtual, que es como la formula después Suárez y en cierta manera Escoza. Entonces, esa distinción, eso es lo que hace posible entre esas cosas la filosofía moderna, porque se plantea el tema de lo pensado como esencia. Entonces, como una esencia, por ejemplo, en Hegel, una esencia que lo que tiene que mostrarnos es cómo pasa la existencia o cómo se le añade la existencia, que eso es el tradicionalismo, que eso lo responde el Agnes o una esencia innecesaria, es una esencia que es lo que en el fondo es una versión del argumento de San Marcelo. Es una esencia tan alta que nada más se puede pensar. O sea, como pensable es lo máximo, aparte de que no hay máximo pensable, por más máxima que fuera una esencia... Bien, no se le añade el tema. Eso no se lo garantiza, que es lo que piensa el Agnes. Entonces, la única manera es ponerla como posible y a la vez como necesario. Entonces, ponerla como posible y como necesario, es la existencia. Entonces, ahí surge la esencia como posible. Que eso es lo que Avicenna formulaba y que después Tunes Escoto lo mantuvo esencia tanto. Que es la esencia como meramente un contenido inteligible que ni es pensado todavía ni todavía es real. Existente es eso. Entonces, eso es lo que abrió camino para que después... ¿Lo que amplió? Lo que abrió camino para que después, tanto el racionalismo como después el comienzo del dialismo en Kant y su consumación en Hegel, digamos, aunque el dialismo tampoco se consuma porque, bien, está Schelling, que es una manera muy abierta a la visión del himno, de los continuarios del dialismo, ¿no? O de los formularnos. Pero de esta manera, ahí es como la esencia se otorga a ella el ser, a través del pensar. Entonces, ya es la esencia, no es un sujeto, no es una sustancia, sino que es sujeto. Entonces, es un concepto como razón plena o como idea absoluta, etc. Pero es una esencia que se ha dotado, por así decir, a través del proceso de aléctrico, de la plenitud que Leibniz postulaba en Dios como ser necesario por ser enteramente posible, o totalmente posible. La totalidad de la posibilidad es la necesidad. Bueno, pues, la propuesta de Paul es radicalmente separada de todo este planteamiento. El volverá a la distinción real como en algunos deslumbres de su planteamiento se ven en Santo Tomás de Aquino. Y es entendiendo la esencia no como posible, inteligible, o como posible de ser inteligida a la parte posible de ser existente, sino como potencia del acto de ser. O sea, el dinamismo intrínseco del acto de ser, por el cual el acto de ser creado por Dios carece de ser idéntico. Eso es muy bello. Muy bello, eso es grandioso. Y en ese sentido, Pablo, por así decir, recogió lo más alto del planteamiento atomista y lo sacó adelante. Y lo primero que le salió es, pues, si la esencia no es prioritaria frente al acto de ser, tenemos que entender el acto de ser antes que la esencia. O más mejor antes, no lo podemos hacer depender de las esencias. Los actos de ser no son distintos por sus esencias, como se suele decir en la formulación logicista o logicista de lo mismo. Los actos de ser son distintos porque son actos de ser distintos. Es decir, porque se distinguen de manera distinta respecto de la identidad. Entonces, ahí es donde la filosofía es verdaderamente original porque muestra el método para entender el acto de ser en su distinción. El acto de ser extra mental, el acto de ser humano o el acto de ser mental o espiritual creado y sin generalizar nada, sin decir existente, existe existencia como algo general, existe en esencia. No, no se generaliza nada, sino que se va pensando la potencia del acto de ser como su distinguirse real en el aspecto de Dios. Cada uno distintamente distinto al aspecto de Dios. Pues, esa es como la manera de salir de la interpretación del aristotelismo, donde la esencia está en un aspecto, donde la esencia es el quodés, la cuida, su liquidez, y la existencia es el quida es, que ahí entonces lo plantea como una cuestión epistemológica. Son los dos temas que hay que averiguar en cualquier ciencia, en cualquier ciencia. De qué estamos hablando y cómo es. Entonces, pues, en el cómo es, se decidió, pues, el conocimiento, se indelige, se mueve, y en el es, ¿qué es? Es decir, la organización aristotélica de la ciencia. Y a raíz de eso se hizo en Amicena ese planteamiento sobre la esencia tanto, que fue el determinante de Bersamí de la filosofía de Escoto, y a través de Escoto y Suárez después de la filosofía moderna. Entonces, yo creo que con eso se responde, William, lo de que no hay una esencia que desaparezca ante el acto de ser, sino que el distinguirse real del acto de ser humano es la autogestación de la esencia. Porque yo he buscado términos de... Que no entienden lo que quiere decir. Sí, lo que no quiere decir. Es como si el acto de ser humano, de ser persona, se diera a su propia esencia, se la... Pero la gesta, no la pone fuera, para nada es exterior. La gesta en su intimidad, manifestándola, disponiendo. Lo que pasa es que cuando usted habla de gestación, o de... Enriquecimiento... Lo que sea, creo, creo que puede uno entrar ahí algo de tiempo que quizás no convenga. Sí, en la esencia es imposible eludir el tiempo, en la esencia realmente distinta. ¿En la distinción real? Claro. Por eso no somos eternos, porque no somos idénticos. Pero, espérenme, no somos idénticos... No somos esos, no distinguimos de la identidad. Y distinguirse de la identidad es esencia realmente distinta en el tiempo. Como hemos dicho, el tiempo es la indicación de la distinción real. Bueno, pero... Tira y ahorita, bueno. Bueno, pero estamos en las preguntas de William. Sí. Eso, eso, entonces quedan respondidas las dos preguntas de la clase anterior, la de Mauricio y la tuya. Y entonces queda, creo que te contesté, ¿por qué no estoy hablando del disponer del disponer? Si no, estoy hablando, por así decir, de la gestación del disponer, por parte de la persona, que es en su diseño. Ahí no está disponiendo del disponer, sino que está gestando el disponer. Esa autogestación de la esencia es según el además, o desde el además. El además ya no es además. Ya no es. Ya se distingue realmente del además. ¿Y por qué se distingue realmente del además? Porque el además no tiene, no encuentra el temante ulterior, no lo alcanza. Y por eso, por así decir, se ve, se ve en la necesidad, entre comillas, todo eso, de bajar. Pero ya no baja, baja el además. Pero no como además, porque no sé qué queda haciendo además, por decirlo así, en búsqueda o rebusándose a la búsqueda. Si se rehusa la búsqueda, bajar es ineludible, pues, porque la búsqueda ya no es búsqueda, sino encuentro y constitución a base de encuentro de una presunta identidad, pretendida. En cambio, si hay búsqueda, o lo que en el fondo hay es búsqueda de Dios y de mí mismo en Dios, del sí mismo mío en Dios, que es el único que es sí mismo, por decir, decir, mi sí mismo no existe porque soy además, solo existe el sí mismo, por decirlo así, en la identidad. El sí mismo mío solo sabe Dios porque, precisamente porque la eternidad de Dios no cancela el tiempo, la eternidad de Dios abarca los tiempos, pero no por eso es intemporal. No, es que, digamos así, los tiempos no la afectan a la eternidad, pero no le resultan ajeno. Porque, digamos, como me preguntaba un muchacho una vez, el futuro mío en Dios sigue siendo el futuro. Y claro que sigue siendo el futuro, pero no por eso en Dios deja de ser eterno. Porque en Dios el futuro nuestro, no da el momento que uno tiene, es eterno, es nuestro. Pero no es que Dios esté en un presente o en un instante, una actualidad y en un instante, la eternidad, como la propusieron los clásicos de de Boesio, es como un... Interminabilis vita, vita tuta simul adqueperfecta posesio. Posesio, tal cual, esa es la definición de Boesio que manejaron todos los medievales. Es la simul, el simul es lo que tiene de equivocado en su planteamiento, porque no por la plenitud, la totalidad de la vida, no se totaliza la vida, ni siquiera en Dios se totaliza el divino. La totalidad, es quizás el término menos afortunado. Sí, es muy bien. Porque la totalización es otra cosa. La totalización aquieta, aquieta quizás la actividad. Cierra. Cierra, y en cambio la plenitud, la de Dios, pues es su intimidad. Y entonces ahí es la vida tripersonal de Dios, pues sabe por la fe. Por eso el abandono del límite, no es que se necesite la fe para abandonarlo, pero el acicate es buscar a Dios. El gran acicate del abandono del límite es no solo buscarse a sí mismo, desde luego buscarse a sí mismo, es bastante indicativo de que hay que ir más allá de la filosofía esencialista. Esta opinión filosófica lleva a entender muy profundamente el juicio final. ¿El qué juicio final? En el fondo, lo que el hombre espera es, y esa es la aceptación divina del juicio final, que lastimosamente puede ser condena. Pero claro, nadie es, nadie, es decir, aunque nadie sabe si es condenado o aceptado, todo el mundo está en camino y nota en qué camino está. Entonces, por lo que uno no se alcanza a conocer al sí mismo suficientemente. En mi última confesión me dijeron que, tanto el sacerdote me dice, ojalá encontremos juntos un hueco. Un hueco. Padre, la vez pasada usted anotaba algo que coincide con lo último que decía ahorita, que no se necesita la fe, pero es el acicate. Y yo hacía una pregunta, que es la que estamos abordando ahora, de que como no encuentra y no está ese tema, entonces la demás baja. Y yo decía, ¿cómo hace para que en esa búsqueda de la réplica no la encuentre hacia lo menos, no tanto hacia lo menos, sino en la esencia pretendiendo identidad? Que yo decía que era el problema que está, y que lo identifica Polo de la filosofía moderna, y que quizá en algunos contemporáneos se llega hasta ese punto de decir, hay que abandonar el límite, pero por no reconocer esa filiación, entonces se devuelve hacia esa pretensión de identidad. Entonces me parecería que sí es necesario la aceptación de la filiación para no perderse en esa pretensión de identidad, e incluso encontrarlo en otra persona humana, como esa pretensión de identidad. Por ejemplo, algún día escuchaba a una pareja, un matrimonio que se hace llamar a Teo y decía, lo que me falta a mí y no encuentro en mí, está en ella. Y ella decía, lo que me falta en mí y no lo encuentro, está en él, y no es necesaria la filiación a Dios. Ah, caray. Está encontrando algo muy... Bueno, ahora que no es que tal de su planteamiento, pero si los dos son además, pues ninguno de los dos ha terminado de encontrar al otro, ni de encontrarse a sí mismo ni al otro. Entonces, pues, digamos así, eso, si se entiende bien el carácter de además, es porque ellos piensan que el otro ya está completo y que él también está completo, y completo, pero completo los dos, pero no hay completitud del ser humano. Y esa es la cadencia eléctrica que Hernando saltaba tanto que no es negativa. Es notar que esa es mi mayor energía, la cadencia eléctrica. Si es el Dios, si fuera Dios, no hay un carácter de réplica. Pero el carácter de réplica es la energía de mi ser que se abre a más ser. Y que no encuentra sino a Dios para la satisfacción. Claro. Y tampoco lo encuentra, sino que lo espera. Lo espera. Lo espera. ¿Y nunca lo terminará en contra de Dios? Pues cuando Él nos muere, cuando conozcamos como somos conocidos, sí, entonces nos conoceremos plenamente en nuestro además, sin dejar de ser además, porque nos conocemos en Dios. Ahora, conociéndonos en Dios, conocemos a Dios, pero conocemos como Dios le conoce a mí, no conocemos... ¿Cómo yo me puedo conocer a mí? Eso sí, ¿cómo me puedo conocer a mí? Totalmente, totalmente desvelado mi ser desde la mirada de Dios. Eso es muy bonito. Y las personas que tienen que ver conmigo, porque es la comunión de los santos, la comunión de los santos es el desvelamiento pleno de las personas. Y si Dios lo permite y se lo pide uno, pues yo quiero conocer a todos los ángeles, yo quiero conocer a todos los seres humanos, que me gustaría, no me estorba conocer a nadie. Y si puedo conocer a Aristóteles, y conocer a Santo Tomás, así como los conoce Dios, encantado. Y si puedo conocer a los... Es el cielo, caramba, digamos así, mejor plan, para un chismoso no hay. Muy bueno, muy bueno. Padre, aquí en la glosa suya, yo me voy a permitir leer un párrafo. No sé si te contesté, vamos a ver si vamos contestando. Sí, es decir, la vez pasada me parecía entender que la manera de no... Era la filiación. Era la filiación. Lo que llaman don de sí, pero que es, en el fondo, el ayudar a los demás a enriquecerte. Es decir, si yo pretendo la esencia para enriquecerme, es inevitable enriquecerme yo. Y lo que el francamente se le ha dicho, no hay gloria a solas. Entonces, el ser humano sería capaz de identidad a solas, ni siquiera entre dos. Como dice la pareja, está un poco ingenuamente, le parecía a mí con todo respeto. Porque pues, es clarísimo que no se conocen suficientes. Pero cuando no hay ese aceptar de esa filiación, se corre ese peligro. Total. Y aunque lo hubiera, porque uno se puede engañar. Es decir, la sugestión, que es lo que hizo el diablo Adán y Eva, aceptaba su filiación. Pero la sugestión es, les está ocultando algo, el Dios que los conoce. Y entonces, buscar lo que Dios no me dice, es la, como la, la posible sugestión. Es decir, aceptar que Dios tiene algo de maldad, o que tiene algo de torcido de intención, o que Dios me oculta algo. Cuando Dios no tiene, no, no, para Dios lo más difícil es ocultar, lo que pasa es que no llegamos a conocerlo, pero es imposible de ocultar Dios. Pensar que Dios oculta, es pensar que Dios no es Dios. La doblez, por ejemplo, Jesucristo era tan, tan claro contra los fariseos. Y contra la doblez, y tan elogioso, por la ausencia de doblez. Porque uno se extraña, cuando vele elogio a Natanael, en la Biblia, porque eso no hace casi ningún elogio. Si Dios me acuerdo en este momento, sino que le hizo indirectamente a la Virgen, y ante los que cumplen la palabra de Dios, cuando es bien aventurado, los bienes, el vientre que te amamantó, y el pecho, el pecho que te amamantan, y el vientre que te llevó. Y entonces dice eso, que eran los que cumplen la palabra de Dios y la guardan. Que es tradición de Cereza y Madre, son elogios, son elogios pelados de su propia madre, pero ese y el de Natanael, son, porque ni siquiera los patriarcas, los elogias, los venera profundamente, a Moisés y a Abraham, y a David y todo, pero muestran sus... Díganme, ¿en dónde decía Jesús? Aquí no tenemos la tumba de... Ah, eso decía San Pedro. No tenemos aquí la tumba de Jesús, no busquen lo que no está. Sí. Está así contemporáneo. Uno lleva mucho tiempo leyendo el Evangelio, y entonces llega a unos momentos en que se mete en la persona de Jesús, un verdadero hombre. Y nota esa urgencia que desde el comienzo era desenmascarar a los diferentes dones. y echa mano de todas las parábolas posibles para que ellos entiendan que por ahí no se llega a Dios. Total. Pues, no, y va uno cada vez más descubriendo la simplicidad, digamos así, una simplicidad llena de plenitud, de esa sinceridad en su Cristo, ¿no? Y es conmovedor, es conmovedor el salvo. Bueno, pues, ¿esto era por qué? La pregunta. La pregunta era... Por la filiación. A la filiación. Entonces, aún, aún aceptando la filiación, cabe la sugestión, sugestionarse o dejarse sugestionar. Y sugestionarse con la riqueza, de la propia esencia, con la grandeza de ciertos bienes, del poder disponer sin medida, incluso de disponer. Que ese es el pecado original, que es el que acabas de mencionar, eso que estás diciendo. Al cual. El pecado original es, conociendo la filiación, renunciar a recibir más de Dios, por buscar lo que Él, sugestiona a nosotros por el mentiroso. Lo que nos está ocultando. Dios nos estaría ocultando. En la glosa suya dice, el carácter de además, equivale al coexistir, como ser más alto que el persistir. Y que denota, no tan solo el coexistir con otras personas humanas, así como con Dios, y en cierta medida, y en cierta medida, con el ser extramental, y la correspondiente esencia, el cosmos físico, esto es, la integridad de las concausalidades, sino, más aún, el intrínsecamente dual avance primario, como acto de ser personal, cifrado no sin más en ser, sino por así decir, en ser dualmente, coser, y según lo que el coexistir es inagotable, apertura de, o en intimidad. Esa intrínseca dualidad primaria del acto de ser, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, a que hay una dualidad como, como hacia adentro en intimidad, y hacia afuera como manifestación. Bueno, pero hacia afuera, hacia afuera, tendría que ser el ser extramental, porque la manifestación nunca sale de mi intimidad. Soy yo, mi intimidad, mostrándose, Es decir, pero, pero no es que yo ponga, pues, todo lo que es tu alto, todo lo corporal me manifiesta, pero el cuerpo no está fuera de la intimidad, Es decir, entender el cuerpo como fuera de la intimidad humana, es precisamente objetivarlo, ¿no? Que es lo que hoy en día estamos padeciendo, ¿no? Es una comprensión del cuerpo alejado de la intimidad, por eso es impudor, ¿no? Pero, no, ahí el punto es clave, ¿no? El punto es clave porque, por lo que una vez nos decía, estábamos en una, en una de estas veces que vino acá a Colombia, ayúdenme a ilustrar el además, ayúdenme a ilustrar el además, él busca imágenes, expresiones, no solo imágenes, parabólicas, cosas así, a mí se me han ocurrido muchas, por ejemplo, las olas, el mar, ¿no? el mar, el reflujo del mar, que por lo que pasa es que siempre es el mismo mar, en el además no hay mismo, no es el mismo mar, sino el mismo es dual, ¿no? Con acento en el él, no en el, no en el, el mismo es dual, ¿qué significa que el mismo es dual? Que, lo que decía hace un momento sobre la dualidad de método y tema, la dualidad de método y tema, es una manera de, de ilustrar el además muy interesante, que la sugiere el propio polvo, es decir, cualquier acto desde el punto de vista, sobre todo intelectual, es método de conocer, ¿no? Un método, un acto intelectual, él alguna vez es en las, él oía en las casetas que tú tenías grabados de polvo, él hablaba de los métodos, en vez de los actos intelectuales, los métodos, los métodos de, ante todo el método de conocimiento del sentido cartesiano, pero se puede hablar de método del ser, del ser como método, por ejemplo, hay un ser que es solo método, que es el persistir, no, es un método sin tema, como la libertad, pero, pero que no se plantea tema, no es intelectual, entonces es simplemente método de ser, él no es tema, ni para él, ni para nadie, pues para nosotros sí puede ser tema, pero hay que comprenderlo como exclusivo método de ser, sin dualidad, un tema, en cambio, la, la interlección humana, como, como trascendental personal, es desde luego, un tema, porque es un trascendental de la persona, su método, podríamos decir, la sabiduría, por lo recogido en la última formulación de, de la, 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 es intrínseca al intelecto personal como método dentro de su tema, dentro, por así decir, eso ya es un acto dual, primariamente, porque ese es el ser, no es un actuar, no es que la sabiduría sea un actuar del intelecto personal, la sabiduría es el alcanzamiento del intelecto personal, pero que se le otorga, se me ocurrió eso, para ilustrar el ademano, y al decir que se le otorga, estoy insinuando que metodiza el intelecto personal, no solo porque ella sea método, sino que lo hace más método, el más mente más es una buena formulación, esa es la intualidad intrínseca, y se me ocurrió otra palabra que la he usado mucho, que es redoblante, o no la usa para la docencia, a mi me dice que es una dualidad redoblante, es decir, su dualidad se amplía, otra manera de entenderla además, como dualidad intrínseca, es entenderlo como ampliación, es decir, no es un acto que alcance cierta amplitud, sino que su alcanzar es ampliarse, su alcanzamiento es ampliarse, entonces eso es lo que intento decir con la intrínsecamente dual, tengo que reconocer que lo de intrínsecamente dual se me ocurrió oficialmente para la inteligencia, cuando yo estaba tratando de entender que es la luz intelectual, hace muchos años se me ocurrió eso, la luz es un avance dual, un avance dual, no un avance principal, la luz física es un avance principal, un avance que se acompaña, y por eso es transparente, la luz es un avance dual, y eso es el inteligencia personal, o eso es la sabiduría, o eso es el ademán, pero ahí uno está iluminando, sino que está ahondando la transparencia, está ni siquiera aclarándose, porque para aclarar lo iluminado, es ampliar la transparencia, pero ampliar la transparencia no es ampliarla en espacios, sino ampliarla en cuanto a transparencia, ampliarla en cuanto a transparencia, es ampliar y transparencer, eso sería el inteligencia personal transido, por así decir, por la sabiduría, como método que en alcanzándolo, se le otorga, yo no hablo de intelecto personal, porque he reunido con mucho esfuerzo, con mucha atención, el subjetivizar o subjetuar nada en el ser humano, ni potencias, ni esencias, no hay sujeto, y lo digo es que un sujeto libre está sumeto, cancela su libertad, todo lo que se sujete cancela su libertad, es fuera de los sujetos, el sujeto en el fondo lo estoy entendiendo ahora, leyendo los primeros escritos de Polo, es la objetivación del sustrato, como es esa experiencia del ser, pero eso nos saca del tema ahora, que Polo no volvió a tratar el tema de la experiencia intelectual, casi nunca después en la teoría del conocimiento, estoy rastreándolo ahora en los primeros escritos del 52, en los primeros escritos del 52, y estoy a ver si me está claro, hay mucha influencia de Heidegger, porque es la precomprensión del ser, pero en todo caso, la precomprensión de Heidegger, Heidegger lo decía, a temática, y en Polo es también una experiencia intelectual, por decirlo de luz, y en las futilidades también a temática, en el sentido de que, siendo experimento que soy, te va a tocar y no hay otro, a temática dijiste, a temática, eso lo dice Heidegger, y ellos el tema entienden por tema, es un filósofo de formación fenomenológica, por lo que tiene cierto carácter de objeto claro, de objeto distinguible de otro, cuando yo puedo distinguir algo de otro, objetualmente, eso es un tema, pero cuando Polo habla de método y tema, no está hablando de una objetualidad, sino de que todo método, y método, si es intelectual, es un método que es coincidente con el tema, es llegar al tema. Se recuerda mucho aquello, ni más tema que pensamiento, ni más pensamiento que tema. Ahí sería el conocimiento, la conmensuración del inteligente objetivático, que ese es el limitado, lo sorprendente es cuando se abandona la limitación, sin perder la coincidencia del método y tema, pero ya no es conmensurada, sino que precisamente es desbordante, porque o bien es el además, pues que es autoampliarse, como decirlo así, autoampliarse no es autoconciencia, porque nunca termina de ser consciente, no hay plenitud de la autoconciencia, no era para nosotros, es el muchacho de la sabana, esa intrínseca dualidad primaria del acto de ser personal, es la que nos permite hablar, más bien de acto de coser personal. Sí, o lo incluso decía, coacto de coser, porque es que es el acto, es primariamente co, eso es lo que yo formulo así, esa formulación no está en Polo, intrínsecamente dual, es un único a Polo, son mis respuestas a esa petición que nos hizo el TG, como en el 2000 o en el 2000. Ayúdenme a aclarar él además. Ayúdenme a ilustrar, porque está claro, es decir, él me parece que lo vio con mucha nitidez, cuando estudiando a Heidegger, veía que Heidegger decía, la existencia humana no se puede objetivar, ¿qué es entonces la existencia humana? No sé, pero además de objetivar. Muy bien. No está fuera de objetivar, no estamos buscando el ser extraventado, o no estamos tratando de resolver el problema de la intencionalidad, ni salir de la objetividad, por decirlo así, a ver a qué me permite, de la intencionalidad objetivada. Sino que, a caramba, aunque el sujeto no aparece en el objeto, y lo quieren meter los idealistas, pero es la existencia de la modificación, no se preocupen, el sujeto nunca lo van a poder objetivar. Eso es lo que Heidegger le dice a Heidegger, y es perfectamente valido. Entonces, por lo que fue hecho en sus primeras formulaciones, yo no sé si mismo Heidegger le dice algo parecido a lo demás. Heidegger si dice mitzang, y el mitzang, que es coser, ser con, puede ser una alusión a la inogente viabilidad de la existencia humana. Pero el ser con, se ha entendido siempre, como ser con otras personas, y lo que vimos es que el hombre no coexiste con otras personas, a nivel de personas, misteriosamente, a nivel de persona, coexistiremos con las demás personas en Dios, y no más. A nivel de la existencia, pero la existencia no es que no sea persona, no se puede decir que no sea persona, es el distinguimiento real de la persona, a través del que dispone y se manifiesta. Entonces, ahí sí coexistimos con los demás. Entonces, la coexistencia con siempre está más abajo, en la de más. En cambio, el coacto de cose, es la intrínseco carácter de co, del acto del ser humano, por lo que se llama la manera. Intrínseco en el sentido de, no es que tenga un dentro, es que justamente el dentro de un ser, solo lo podemos encontrar en el además, o en las personas. El persistir, si uno se pregunta qué lleva dentro el persistir, no lleva dentro nada. Lleva dentro la exclusión de la nada, la exclusión real de la nada, por eso es persistir, pero no lleva dentro nada. En cambio, la persona va llevando dentro, va a llevar dentro. Por eso me gusta mucho el autorestar, el llevar dentro. El hombre lleva dentro su esencia. Su esencia no es la persona, es distinta realmente la persona, digamos el nombre, pero te lleva dentro de la persona. Y es esgrimida. El esgrimir, el esgrimir me gusta mucho porque es la espada, o el enarbolar la bandera, eso es verdad, me gusta mucho porque eso es lo que yo llamo el logo de la persona humana. El logo de la persona humana es la persona enarbolando su esencia para presentarse, para presentarse en público, para el público, quiero decir, en la sociedad, para ser hijo, para ser padre, para ser hermano. Entonces, yo soy esto, entonces, sus obras, su trabajo, entonces está unificado por la persona con el carácter de verbo. Es la ilusión de Simón en este momento, ¿no? Es la ilusión de Simón, enarbolando tu yo. Enarbolar el yo, o esgrimirlo, es el carácter, es el logo de la persona humana, que no es el logo de la objetivación, ni la lógica, ni el lenguaje, sino el logo, el logo, al que Pueblo apunta, además en el acceso al ser, cuando habla de, que después tampoco lo desnudió, la teoría del conocimiento. Es que la avanzada de Pueblo en los años 52 y 55, por lo que estoy, ya voy bastante adelante, es absolutamente una incursión en la filosofía con una lucidez que luego tuvo que clarificar muchas cosas o corregir terminología, pero en la visión de conjunto que se adquiere, de lo que Pueblo vio en su hallazgo inicial, cuando uno lee la distinción real y la antropología de esa fundamental, es descubrante. Y pienso que, pues ojalá eso no salga tal como lo escribió Pueblo, aunque después se verá muy bien, porque él recogió las obras siguientes, pero la unidad que tiene esa obra, aquí hay un baño, los que quieran. Y aquí se me ha olvidado decir que eso es un baño. Bueno, esto... Bueno, entonces, lo intrínseco de la dualidad redoblante es el además, dualidad, pero primaria. Entonces, como Pueblo tampoco es muy explícito hablar de la distinción del primero y principio, yo he hecho hincapié en la distinción del primero y principio. ¿Qué es eso? No. Ah, muchas gracias. Bueno, sí. La distinción entre primero y principio, es decir, claro que el principio es primero, pero el... la... que está... que está en comenzar, está en ir adelante y no más. Y nada más. Es decir, es el nada más, el ser, excluyendo la nada, nada más que la inspiración, un principio primero. Pero el además no es menos primero, Pueblo a veces dice que el además es segundo. Y a mí no me gusta la noción de segundo para el además, porque el además es tan primero o más que el principio, es fundamental. Y por eso hablo de primario, intrínsecamente dual. En cambio, el pueblo dice que el acto de ser humano es acto de ser segundo, también porque el persistir, pues es a lo que alude la creación, y el hombre, pues es descrito de la Biblia, por lo menos como un ser que viene después. Aunque yo también, yo considero que lo propio de la creación es crear primero, no crear segundo. Crear segundo no es el que crear. Crear primero es precisamente crear, pero primero es distinto realmente de la identidad. La identidad es tan primaria que es originaria. Ni siquiera es además. Es decir, es originaria. Es decir, es tan primaria que no sale del origen como virtud. No sale del origen. Por tanto, pues su acompañar a las criaturas es sin salir del origen. Porque en el origen no falta nada en lo creado. No tiene que salir Dios de él, ni siquiera para crear. Pensar que la creación es obra adextra, siempre me ha parecido, me ha parecido, pues cuando lo he considerado ya un punto más maduro, me ha parecido una expresión muy poco feliz. La creación no se puede decir que sea adextra del Dios. Dios no crea fuera de nada, porque fuera de Dios, nada. La pregunta esa de Lain es que Heidegger reformula por qué él entendió más bien la nada que sería una manera de plantear el conocimiento de la filosofía o de la filosofía primera en la modernidad. Me parece que es totalmente errada porque la pregunta es ¿por qué Dios? ¿Por qué no solamente Dios? ¿Por qué no nada más que Dios? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué nada más? ¿Por qué algo más? ¿Por qué Dios? Y no nada. Y extra nada. Es decir, si algo es el ser, es extra mí, pero no extra de él. Es abarcado por Dios, pero sin estar en la intimidad de lo mismo. Y ese es el misterio. El misterio no es que nosotros seamos en Dios, en él nos movemos, existimos y somos, como dice San Pablo en el discurso a los atenienses, citando un poeta, creo que era estoico, y por ahí hay un cosa abierta, ¿es cierto? Una ventana abierta. Entonces, ¿qué es una ventana abierta? Una ventana abierta, ¿sí? Y por el fin. Y entonces, el dentro, eso es lo posible, el dentro es intimidad. Hay un cierto dentro en la vida. Eso es lo que decimos. La vida es una actividad que al distinguirse de la del medio genera un espacio interior, pero en la vida orgánica no es íntimo. Las células comen y se nutren en su interioridad, tomando del medio, pero la intimidad no se nutre. La intimidad o se autogesta, o no se amplía, no se enriquece. Nadie le enriquece en su intimidad. Nadie se la enriquece. El enriquecimiento de la intimidad, o sea, a nivel especial, es autorrestado de la persona. Es tarea de libertad. La gente espera que de fuera le llegue la ampliación de su ser. En el mundo actual, o de su esencia, puede ser el enriquecimiento de su esencia. Y nada de fuera enriquece hasta que no lo haga propio, es decir, no lo apropie con carácter de yo. Y lo enarbole como logos. Como logos es la unión de disponer y de manifestar también. Y sin salir de la intimidad. Lo que no somos, no tenemos verbo personal, pero no por eso nos falta verbo. Nuestro verbo es enarbolar la esencia o definirla para decir quién soy yo. No para autoafirmarme, sino para ponerme en la historia, ponerme en el mundo, ponerme activamente como alguien que interviene. Si soy yo. Es el lobo sumar mi verbo. Mi nombre. El nombre de nuestro ser personal. Es que usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo? Es que usted no sabe quién soy yo. No sabe quién soy yo, le digo él, el congresista, famoso. Es que el policial le voy a decir es que usted tampoco sabe quién soy yo. Eso solo no lo sabe Dios. Yo no voy a contestar el policía barranquillero. Pero, pero bueno, nosotros podemos esgrimir nuestro yo con el lobo, con el lobo. Es que la persona se dice no es nuestro que la persona no agota la persona. ¿He contestado? Sí, padre, quisiera un poco de ahorita no recuerdo bien cómo fue que lo dijo, pero el coexistir con otras personas humanas no se puede dar.